Muchos para el amor, viviente de virtud, son mensajeros de paz. Muchos para el amor, viviente de virtud, son mensajeros de paz. En el actual pontificado estamos viendo una situación que no se había visto en ninguno de los pontificados anteriores. Ni en la época de Benedicto XVI, ni con San Juan Pablo II, ni siquiera, aunque nos retrotraigamos a Juan XXIII o Pío XII. Y es que hay no pocos católicos que acusan al Papa de ser hereje. Me estoy refiriendo a blogs, a católicos ultratradicionalistas, gente de ese tipo. Hay gente que puede estar descontenta o más contenta, pero el problema es que hay un pequeñísimo tanto por ciento de creadores de opinión que están acusando al Papa de ser hereje. Bien, el Papa, por definición, no puede ser hereje. Cualquiera podemos ser hereje. Yo, Dios me libre, puedo caer en eso. Un obispo, un cardenal, un monasterio. Pero el Papa no, porque el Papa se puede equivocar en una conversación privada, recibe a alguien y en un momento dado tratan de cuestiones teológicas complejas, de escuelas de pensamiento, se suscita una cuestión disputada y se puede equivocar. El Papa no es infalible las 24 horas del día, los 365 días al año. Pero la herejía es distinta del error. La herejía es cuando uno, de un modo pertinaz, se aferra al error teológico. Y en cualquier persona normal se aferra al error teológico cuando ya alguien con autoridad, sea su párroco, sea el obispo o sea la santa sede, le dice, mira, esto que estás diciendo es contrario a la fe. Y a pesar de la advertencia, uno de forma testaruda dice, pues no, esto es lo que yo creo. Hablo de la advertencia porque uno puede sostener alguna postura teológica y que sea errónea, pero lo hace de buena fe. Uno sostiene algo y piensa que esa postura es católica, pues no sería un hereje. Simplemente estaría equivocado de buena fe. La herejía requiere la pertinacia después que se le ha advertido a uno claramente, no, no, mira, esto no es correcto. Entonces el Papa no puede ser hereje. Porque si a un fiel le advierte hijo mío, su párroco, esto no es católico. O a un sacerdote le advierte su obispo. O a un obispo le advierte el concilio. ¿Quién está por encima del Papa? Evidentemente no va a ser hereje porque lo diga algún sacerdote o algún obispo. Ni siquiera el concilio universal está por encima del Papa. Así que el Papa por definición no puede ser hereje. Podrá equivocarse en un sermón que diga en una capilla. Podrá equivocarse en una discusión que tenga entre amigos. Pero el Papa, además, es la pieza clave que sostiene el arco teológico. La autoridad acerca de la verdad que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es una pieza más. Es una pieza que es indefectible. Si cayera, caería todo. El Papa es la autoridad última a la que podemos ir en busca de la verdad. En cuestiones disputadas el Papa tiene todo el derecho del mundo a callarse. A decir, mirad, este tema es complejo, sigamos discutiéndolo. Pero una vez que el Papa en una encíclica nos enseñe algo, eso ya es un texto magisterial. Ya no hace falta que haga algo muchísimo más solemne como una declaración excátedra. En la declaración excátedra tenemos la plena seguridad que nos da la Santa Iglesia Católica de que el Papa no podrá equivocarse. Pero eso se usa poquísimas veces a lo largo de la historia. La enseñanza de los maestros de la fe que son los sucesores de Pedro normalmente se da a través de documentos magisteriales. Por ejemplo, las encíclicas. Con lo cual, cuando algunos dicen el Papa es un hereje, en el fondo ellos mismos se están constituyendo en autoridad. Cuando no son autoridad. Cuando alguien que escribe en un blog o en un artículo de opinión en un periódico o un presentador en la televisión acusa al Papa de herejía, él mismo, ese laico, está constituyéndose en juez, cuando él no es juez. Entonces, eso sí que es un gran error. Es un gran error porque la Iglesia no es como una universidad en que un profesor se puede levantar y discutir cualquier cosa al especialista en una materia o al decano o al rector. Tampoco es una empresa. Ni siquiera un ejército. La Iglesia es una familia. Cada uno tenemos nuestro lugar en esta familia. Unos son niños pequeños, otros son padres, otros son abuelos. El Papa es el gran patriarca. Es el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, como lo queramos ver, que preside en la mesa a esa familia. Y las cosas hay que discutirlas con tranquilidad, hay que discutirlas con amor. Cuántas discusiones últimamente en tantos blogs son discusiones que están faltas de caridad. Hay que tener humildad. Todos tenemos que preguntarnos, ¿me estaré equivocando? Hechos para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros de paz 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 Son mensajeros de paz